Si le diste click a este video es porque te estás preparando para el examen limateje en secundaria en este 2024. Si o no chicos, si. Espero que te vaya muy bien en tu examen y este ejercicio te va a ayudar para prepararte, va. Si claro. Dale una leída al ejercicio, pausa el video, intenta resolverlo y después vienes a observar la solución, va. Bien, bien, bien. Un perro y un gato pesan juntos 29 kilogramos. Un gato y un zorro pesan juntos 11 kilogramos. Un perro y un zorro pesan juntos 34 kilogramos. ¿Cuánto pesan un perro, un gato y un zorro juntos? Bien, este problema lo vamos a resolver utilizando álgebra, ¿ok? Vamos a plantear algunas ecuaciones a ver qué sale. Al perro lo vamos a poner con una P, al gato con una G. Entonces, un perro más un gato te tienen que dar 29 kilogramos. Ahí está una ecuación. Te dice que un gato, pues una G más una Z de zorro te tienen que dar 11 kilogramos. Y también un perro más un zorro te tienen que dar 34 kilogramos. Ya están planteadas tres ecuaciones. Es verdad. Ahora, ¿es necesario saber cuánto pesa un perro? No, 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 no. Lo que te están pidiendo es cuánto pesa un perro, un gato y un zorro juntos. Así es que vamos enfocándonos en eso, ¿ok? Lo que puedes hacer es sumar las tres ecuaciones. Observa qué sucede. Si sumas el lado derecho, nueve más una, diez, más cuatro, catorce, cuatro, uno a las decenas, aquí son cuatro y tres, siete. Del lado derecho, pues tienes que son igual a 74 kilogramos. Del lado izquierdo, tienes dos zorros, dos zorros. Tienes dos gatos, dos gatos. Y tienes dos perros, dos perros. Lo hice al revés. Observa que dos perros más dos gatos más dos zorros te da 74 kilogramos. Si tú quisieras saber lo de solamente un perro, un gato y un zorro, pues a ti te conviene dividir entre dos a ambos lados de la igualdad para que se siga cumpliendo esta igualdad. Del lado izquierdo solamente te queda un perro, un gato y un zorro. Y del lado derecho te va a quedar la respuesta a este problema, que es la división de 74 entre dos. Aquí si divides, toca de a tres, dos por tres, seis. Para siete, una se baja el cuatro. Toca de a siete, dos por siete, catorce. Para catorce, cero. Un perro, un gato y un pez pesan 37 kilogramos. Y es la respuesta a este ejercicio. ¿Cómo lo resolverías tú? Déjalo en los comentarios y así la banda que se está... Pa, 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 ja, 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 ja. Y así la banda que está viendo este video y se está preparando para el Imatec 2024 de secundarias va a tener otra opción de solución y así podemos prepararnos todos juntos, ¿va? ¡Qué buen servicio! Por aquí YouTube te va a sugerir una lista de reproducción, dale una checada y nos vemos. Bye. Gracias, capo.